...se fracturara el negocio de la NBA con China. Entretanto aquí vemos el ataque de Covington, mientras el trabajo defensivo aparece por parte de Lakers. 21-16, ya está Kuzma en la duela. Un equipo más pequeño, James Davis, Bradley, Kuzma y Caldwell Pobla. En la línea pintada, en la zona pintada, estaba... A pesar de que ya no están los chinos jugando, pero mira, espérate, todo eso gracias al fenomenal Jao Meehan, con el equipo llamando la atención del mercado en Nipol. 19-23, Kuzma con el disparo de larga distancia, se queda corto. Es que el martes ganó... 125-110 ante Charles Horner. Lleva 12 partidos consecutivos con 4 puntos. ¿Qué pasará esta noche? Al menos yo en LeBron James, Tucker está defendiendo. Buen trabajo que están allí haciendo a nivel defensivo, alimentando a Russell Westbrook. Y también, aparte de la forma como le ayudan los preparadores físicos del equipo, Kuzma viene con el disparo de 4 puntos. ¿Por qué les comento eso? En el concurso de triples de este año, se va a establecer un disparo afuera, más o menos como unos 6 pies, entre el carro 3 y 4 y el... Perdón, entre el 2 y el 3, y el 3 y el 4. Para poder justamente... Los jugadores van a pasar de 25 tiros a 27 tiros y tendrán de 60... Pero... No sé, yo me atrevería a decirle que el trabajo de Javi López y Mike Yaza casi están... Bueno, es que es un partido interesante que sirve precisamente para tener esa exposición a nivel nacional. Último segundo de este tercer periodo son para Rockets, 30 para Lakers. Ya regresó a la duenda el hijo de Doña Gloria, el hijo de Akron Ohio. Ahí está driblando el balón, acomodándose, buscando a Kuzma. Viene con el disparo, Pauli. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene que ir hacia atrás. Vamos viendo a James Harden, que ha tomado bastantes minutos de descanso. James Harden no ha jugado con tanta continuidad. La primera es la deportiva. Llegando desde... las ciudades gemelas. Westbrook estaba cargando, metiendo.